En Hopelchen, José Antonio González Pot, padre de una niña de 13 años, pide la colaboración de los campechanos para la búsqueda de su hija menor de edad, María Fernanda Rodríguez Sec, estudiante del primer año de telesecundaria, quien salió de su predio el pasado sábado al mediodía para comprar las verduras de la comida y hasta la fecha no se sabe nada de ella. Dejamos a su disposición un número telefónico para cualquier dato que dé con la localización de la menor. 99-6109-5438 La Dirección de Seguridad Pública de Escárcega recibió el reporte de ciudadanos que alertaron sobre la presencia de un sujeto que estaba corriendo entre predios de la Corona Esperanza. Los uniformados de inmediato se trasladaron a este sector y acordonaron el área, sin embargo el sujeto que era buscado logró escapar a través de un predio baldío que está completamente abandonado por su propietario. En Escárcega, Amairani López Quevedo, oriunda del ejido de División del Norte, será la reina de los festejos de la Feria Ganadera Industrial y Comercial. En su edición 2015 anunció Víctor López Luna, presidente de la Asociación Ganadera Local. Dijo que la coronación será el 8 de mayo y se llevará a cabo en el campo de béisbol Francisco Castillo Maldonado a las 21 horas y será amenizada por la banda Los Imparables Vaqueros de la Ciudad de Oaxaca. En una magna velada artística da inicio a la tradicional Feria de Pomucho 2015, esto con la imposición de la banda a la embajadora de la feria Jennifer Jocelyn Zuc Castillo, el cual estuvo a cargo de Lorenzo Alberto Can Sánchez, quien estuvo acompañado del presidente de palqueros Fabián Uchín y el presidente de la Junta Municipal Sebastián Jan Pot. Con información de Erick Amal y Diego Castillo, Telemar Noticias.